El Partido Socialista de Guadalajara ha alertado del peligro que supone para los viandantes el lamentable estado de degradación y abandono que presenta el Puente Árabe. Una situación de deterioro que el concejal del Grupo Socialista, Rafael de Lucas, achaca la desida del alcalde, Antonio Román, que no está cumpliendo la normativa de protección del patrimonio ni su obligación de preservar los valores históricos, culturales y arquitectónicos de la ciudad. Ante esta situación, el concejal socialista va a solicitar por escrito a Román que se elabore un informe por el técnico municipal de patrimonio sobre el estado del Puente Árabe y los edificios anexos, en el que se fijen las actuaciones a desarrollar para recuperar todos los valores históricos, culturales y patrimoniales del monumento. De Lucas exige al alcalde que destine los recursos necesarios para subsanar la degradación de este monumento.